Yeah, 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 yeah Ahí va, espera, ah Tú me saludas pero sé que tú me envidias Tú eres rata, yo te vi con policía Yo soy la mierda, I'm the shit, diarrhea Eso es tu esposa, ya le di, mala mía No soy el baby pero me la paso en Charlotte Si tú me vas a matarla entonces pussy aslo Free my dog, man, that's my nigga Carlos Hello Lucy, I'm home like Ricardo No te preocupes, yo tengo la libre, yo tengo los answers, yo tengo de todo Tengo tu jefe, yo tengo tu puta, tengo lo que quiere y yo tengo las dos Oh my God, te voy a preguntar, tú no puedes conocer mi mamá OMG, mírame a mí, mis dientes están hechos, solo digo cheese I like it like that, como Cardi B, le compré Madonna, le di un poco de weed Yo le di duro como Polo Cree, I got fellow knees, pero yo no fui Tus seguidores, todos son falsos Ustedes están hueliendo tarco, yo me la paso adentro el banco A ella le gusta como tanto Si laima, estilo, mi ropa como combino Si laima, pepino, lo chupa vampiro Dame la luz, bombillo, un elefante en mi bolsillo Terapia como chemo, I got that cheese, Dorito ¿Qué fue lo que me hiciste? Sigo ahí Vive en Miami y trabaja en K.O.D. Fui para booby trap y quedó mi fin Abre la pierna y la comí, chicken wings Romeo Santos, porque en esto soy un king Mi cabeza calva, me brilla Mr. Clean Le jale el pelo y quedó como Don King And I got twenty and this motherfucking team Tus seguidores, todos son falsos Ustedes están hueliendo tarco, yo me la paso adentro el banco A ella le gusta como canto You must be H, motherfucking man, little boy Nosotros somos los mejores en el juego ahora mismo ¿Qué el carajo tú eres? ¿Qué droga tú te estás metiendo? ¿Estás buena esa vaina, loco? My, my, my roach, wa, wa, waeo Los más que le meten el pepino a tu mujer Ay, that love, yeah Yeah Ay, yeah, I want to Put my love in the form so cool Blackfresh liquor so ooh So cool La-ri-la-ta-ta Chino music La-ri-la-ta-ta Solo pienso en dinero Por eso ando en la disco soltero Dos botellas de bucana me las bebo Esta noche te lo juro, te lo meto Sin sentimiento Dime si estás soltera, dime si estás soltera En la noche no te vestimos Y olvidamos que ya lo hicimos Dime si estás soltera